Y la verdad que mañana sería la cena, pero quiero recordarles que hoy la Escuela 365 Domingo Faustino Sarmiento cumple 145 años. Por eso, todo aquel que un día pasó por ella, debemos recordarla con cariño y respeto. Y el mejor homenaje para ella hoy es proponernos trabajar incansablemente para que nunca caiga y podamos seguir viéndola siempre tan niña como hoy. Por eso los invito a todos, como los hemos invitado no solamente a las bodas de diamante, oro y plata, que son a ellos a los que vamos a homenajear principalmente mañana, sino a todo aquel que pasó por la escuela y quiere llegarse, que gracias a Dios ya tenemos un cupo de tarjetas bastante lindo, y que tienen tiempo todavía, hay un margencito de tarjetas hasta mañana a las 10 de la mañana, porque es por el servicio gastronómico principalmente. Y para la compra de la comida y demás, que hay que organizarse. Claro, claro. Y el acto va a tener comienzo a las 20.30, en el patio de la escuela como todos los años. Y la cena aproximadamente se debería servir 21.30, 22 más o menos. Y como es el menú a servir, son la tabla de fiambre, salamine, cerdo a la mostaza, marucha y vacío de vaca. Las bebidas van todas incluidas, de agua mineral, saborizada, gaseosa, un vino de una marca especial, de postre helado, la torta, el brindis y un trasnoche de sanguichitos y cerveza. Bien. Así que todo aquel que se sienta con ganas de pasar un lindo momento, los esperamos. ¿Y el costo de la tarjeta? El costo de la tarjeta, los mayores, 450 pesos, menores de 12 años, 310, sí, 310, y los menores de 5 años, 180. Bien. Así que, bueno, esperamos pasar una noche maravillosa, que todos estén contentos, alegres, que se diviertan, y que, bueno, que al retirarse se vayan satisfechos de haber sido bien atendidos, que es el propósito de todos los años. Sí, pero suelen reunirse las promociones que cumplen esta cantidad de años, donde habitualmente se festejan los 25, los 50, los 75, pero también hay otros encuentros de exalumnos que no tienen cifras redondas, ni mucho menos, pero aprovechan la oportunidad. Sí, sí, siempre. Y este año, con más razón, ya mandamos, porque otros años invitamos a ir por medio de los medios de comunicación. Este año se les mandó la invitación a las promociones que hemos buscado, registros y registros, han buscado las docentes principalmente, para poder ubicar la mayoría. Muy bien. Bueno, que se comuniquen al 420. Al 420 051. O si alguno quiere hacerlo hoy, que lo haga a mi teléfono. Bien. Al 154 16 7 10. Bien. Porque a lo mejor algunos hoy ya quieren encargar, pero como hay paro docente, no se puede en la escuela. Claro, está muy bien. Así que mañana a mañana, sí, ya lo pueden hacer directamente. Al 420 051. Bien. ¿Y cómo está la escuela hoy, Lola? Está hermosa. Está hermosa. Ayer se hizo el acto del maestro. Sí, sí. Así que, bueno, todo muy bien. Despedimos a la chica, a Tita Capello, de Donadío, que se jubiló. Entonces se le hizo un presente y después pasamos todos los jubilados, los maestros jubilados, que estaban todos invitados y los asistentes escolares también, al salón. Y, bueno, le hicimos una pequeña despedida. Está muy bien. Al mismo tiempo, agasajamos todos los maestros jubilados. ¡Gracias!